La capacitación constante y continua, hay que capacitarse, hay que llevarle conocimiento a nuestro cerebro y hoy ya no existe excusa porque tenemos dos variables importantes. Uno, la tecnología, en este caso la internet, y dos, la facilidad de tanto contenido en las redes. Y las meditaciones definitivamente que suman a ese tema de esa salud mental. Necesita nuestra mente desconectarse un poco y conectar con nosotros mismos. Y realmente ahorita, por ejemplo, en mis pruebas de la semana pasada, por mucho que uno quiera no sentirse nervioso, yo le decía a mis compañeros, dejaríamos de ser humanos si no nos sintiéramos nerviosos. Pero me acordé de tus ejercicios sensibles, los ejercicios de movimiento, los ejercicios de respiración, los ejercicios de concentración. Y siempre una noche antes de actividad lo ponía en práctica y también durante las actividades. Tú sabes que en esas pruebas, pues desde el cucharazo hay tanto ruido, hay tanta distracción. Y me recuerdo muy bien que en cada una de las actividades me hacía a un lado y trataba de respirar y de conectar con ese tema, ese ejercicio. Y realmente ayudan mucho esos ejercicios porque permiten precisamente el que nosotros como personas podamos tener esa introspección, poder voltear hacia adentro nuestros ojos y poder tener esa capacidad de control. De control. Lo que nos define y lo que nos hace son nuestros pensamientos, pero nosotros mismos no tenemos control de esos pensamientos y esos ejercicios de meditación realmente nos llevan a controlar esos pensamientos de pensamiento que me dice te va a ir mal y que me sale con una conducta de llorar o una emoción de tristeza a transformar ese pensamiento. Ey, te va a ir bien, concéntrate, tú sabes, tú lo conoces y tener esa emoción de tranquilidad y pasar a una conducta de que sí lo puedo hacer en esa parte. Entonces, sí, definitivamente me funcionó mucho aquí en la finca cuando estoy y trato unas mañanas antes del ejercicio de la jornada, hacer unos 10, 15 minutos de esos ejercicios de meditación precisamente para poder controlar con mi yo interior. Que en este mundo de la catación es conectar con nuestras memorias sensoriales, que cuando hablamos de memorias sensoriales poder recordar con poder conectar con todo lo que nos recuerda, que me recuerda el café. De hecho, en estas actividades me pusieron un café que en mi vida lo había probado, pero me generó una emoción de alegría y al mismo tiempo era lágrimas, pero de emoción. O sea, que me trae, que me recuerda este café y realmente si yo no estoy concentrado, si no tengo control aquí, mi memoria sensorial se va a perder. Y yo miraba, colegas míos, inclusive yo en algún momento de que hasta lo más sencillo de la cata se me perdió porque no estaba concentrado. Entonces, si es necesario, yo lo veo y bueno, y en el buen sentido de la palabra lo aproveché mucho esos ejercicios que me ayudaron precisamente a poder controlar esos pensamientos que me llevaron a controlar las emociones y poder al final lograr con éxito pasar todas estas pruebas y, obvio, aprender todo lo que es este mundo bonito de lo que es la parte de la catación.